Nuestra voz de protesta vamos a levantar allá en Lima de vuelta, hermanos. Yo les invito para el 12 de octubre. El 12 de octubre se ha ratificado esta jornada nacional de lucha en el cual se va a desarrollar simultáneamente tanto en Lima y también a su vez en las respectivas regiones. Desde ya yo llamo al pueblo peruano a implementar esta jornada de lucha contra esta dictadura que viene controlando todas las instituciones y está pues en la mira también de controlar y asaltar al jurado nacional de elecciones, OMP, con el fin de que en lo posterior este gobierno pretenda pues justamente aferrarse en el cargo, porque esa es la intención de la ultraderecha para proseguir con la implementación de esta política neoliberal que desde hace 30 años se viene implementando en el Perú y que con este régimen lo que pretenden es proseguir con esta política que ha hecho mucho daño al pueblo peruano. Por favor hermanas, nos paramos, una sola voz, nunca no nos vamos a arrodillar a estos asesinos, a estos vendepatrias, una sola voz hermanas y hermanos de costa y cierre y selva, nos paramos, nos paramos, vamos a luchar, esta vez con más fuerza vamos a ir, si es que sigue va a continuar, más fuerza permanece, luchemos, dense cuenta, no nos vendamos a un poquito de dinero, nos pongamos fuerte y luchemos por nuestra naturaleza, por nuestros hijos, por nuestra generación hermanas.